En la mañana de ahora en Moquegua lo que hemos hecho es una visita a las principales zonas donde ha impactado este desastre natural del desborde del río. Lo primero que hay que remarcar es que es el primer esfuerzo que se realiza, es la primera acción ejecutiva de la OTAS cuando interviene en una EPS y este es el caso de Moquegua. Yo creo que más que el tema del aporte que se va a realizar, que es cercano a los 2 millones de soles, es toda la logística, la capacidad para mejorar la gestión de la EPS Moquegua. Como ustedes han visto, no es solamente el apoyo para mejorar los sistemas de micromedición, compra de equipos, etc., que sí son necesarios, sino es el conjunto de especialistas que vienen a acompañar a la gestión. Técnicamente y como sabemos a partir de un reporte que se presentó por una empresa contratada directamente por el ministerio, que es Equilibrium, esta empresa de agua y saneamiento está técnicamente quebrada y lo que se trata es de reflotarla y esperamos y nos hemos puesto un escenario hacia el 2018 en donde esperaríamos que las cifras ya estén en azul y sea una empresa modelo para todas las EPS del país. Lo que consiste es en apoyar técnica y financieramente a la EPS en salir en la situación de insolvencia para mejorar finalmente la prestación del servicio. ¿Qué vamos a hacer para ello? Ok, ya hubo un primer apoyo financiero, no es cierto, de un millón 900 que ha transferido el ministerio para un plan de acciones de urgencia. Eso es el primer paso. Luego estamos contando con apoyo de equipo técnico que va a intervenir en el tema comercial y operativo para ver cómo podemos mejorar el servicio y es decir, tener más recaudación. Porque si estamos con un problema del bolsillo, es decir, el tema financiero, tenemos que tener más recaudación. Disminuir el agua no facturada porque si no cobramos, no es cierto cómo tenemos el bolsillo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Perú, progreso para todos.